La Nocierna en las Tardes, nuestra visión de las noticias, solo para usted. Dirige Gustavo Gómez, y es Caracol Radio. Bueno, y tenemos a Nairo para que nos hable del primer lugar de Edwin Atapuma. No, perdón, Darwin, tranquilo, yo sé, hombre. De Darwin Atapuma en la Vuelta a España. ¿Qué va, Nairo? Gustavo, muy contento, y vamos felices con Atapumas. Es que me han dolido las rodillas por el esfuerzo en el Tour de Francia, y pese a todos digo que estoy quinto, y no hay quinto malo. Darwin Atapumas es un fenómeno, y espero que las siguientes etapas sean favorables para todos los colombianos que estamos como unos macarras. Y fenomenal en la Vuelta a España, que hace muchos años se ganó Lucho. Y yo todos los días lucho, y lucho, y lucho, tiro de chaparro, para ganar la Vuelta. Os repito, estoy feliz con el gilipollas de Atapuma, y venga el abrazo y la celebración, tío. ¿Posibilidades, cómo va, Juan Eduard? Pues está a 39 segundos del líder, apenas comienza la Vuelta a España, la verdad. Está arrancando, es cuarta etapa, la alta montaña, contaba, llega el día sábado. Y son tres semanas de competencia en España, ¿no? Ustedes saben, Nairo, que la gente de Revolcón lo quiere mucho, pero la canción se le hicieron. Pues nada, que ahí estamos, tío. Colombia tiene como líder a un hijo en la general. A Atapuma, que este año, nos brinda una alegría más. Se demostró que nuestra raza, también tiene con qué ganar. Y los muchachos que han nacido en el país, están dando mucho que hablar. Ahí, Darwin, Nairo y Chávez están. Ahí, poniéndonos a celebrar. Con esfuerzo y sacrificio, muchos viajan por el mundo. Y tanta guapa Anelita, al fin está dando frutos. Ahí, con medallas y con triunfos. Ahí, están fuera de control. Ahí, apoyos y sacrificios. Y comencemos a explorar. Ahí, venimos a explorar.